Muy buenas a todos chicos, estamos un día más en un vídeo muy rápido, ¿vale? Es sobre un gameplay que se ha filtrado sobre Pokémon GO Es de captura de Pokémon y el jugador sube de nivel en ese vídeo, ¿vale? Voy a ponerlo ya, ahí lo estaréis viendo Se ve al jugador como va por la calle, ¿vale? El vídeo va un poco lagueado, así que verdad, porque si lo veis en el vídeo Es por TeamViewer Y de repente aparece un Pokémon, aparecen varias Pokéballs por ahí Y se encuentra con el Pokémon que estaba buscando, ¿vale? Ahí se ve la parte de la calle en la que está Y encuentra, en este caso, a Machop Ahí tenemos a Machop Como ya dijimos en el gameplay que se filtró en el primero en el gameplay Los Pokémon se van a capturar sin tener que combatir con ellos, ¿no? Simplemente lanzando la Pokémon, pero hay algo más Como estáis viendo ahora mismo, este aro que aparece aquí Es donde vamos a tener que pulsar para capturar ese Pokémon, ¿no? Ahora mismo el aro está de color verde Por el simple hecho de que este Pokémon es fácil de capturar, ¿no? Cuando le lanzéis la Pokéball, él va a intentar esquivarla o meterle un puñetazo Para que no le puedas capturar Pero en este caso no es muy difícil, ¿no? Supongo que cuando el Pokémon sea más difícil de capturar La aro será de color rojo Ahí veis cómo se mete la Pokéball Ahí está, uno, dos Y bueno, esto es más o menos como en el anime Como lo han hecho Y ahí está, capturado Machop fue capturado Y ahí le dan una cierta experiencia Experiencia por capturar Pokémon Experiencia por un nuevo Pokémon Y la otra no consigo adivinar qué es, ¿vale? Pero bueno, total 650 puntos de experiencia Ahí está, registrado un Machop en la Pokédex, ¿vale? Ahí está, perfecto Y aparece aquí como sus datos O las estadísticas que tiene este Machop, ¿no? Y por último ahí, como estáis viendo El entrenador ha subido como de nivel, ¿no? Ya dijimos que los entrenadores iban a tener niveles Y en el nivel 2 ha desbloqueado la Super Bowl Por lo que tira la teoría que hice en su día de las Pokéballs De que iban a ser comprándolas y tal O incluso que te iban a dar unas cuantas al principio del juego Así que ahí está Este es el gameplay que he podido sacar Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado O sea, me acabo de enterar Me he enterado hasta ahora mismo lo estaréis viendo a las 10, 9 y media Yo me enteraba a las 9 Y nada, espero que os haya gustado Compartirlo para que lo pueda ver mucha más gente Un saludete, like, comentáis Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!